La que no puede con la alegría es Dulce, ya que para Abril espera la llegada de su primer nieto y ya lo quiere conocer, la cantante sabe que es una abuela joven y muy sexy. Que no deja de gritar los cuatro vientos que será abuela, es la cantante Dulce quien dijo a la prensa que su hija Romina le va a dar un nieto a quien ya tienen pensado nombrar como Leonardo. Va a ser un niño, estamos muy felices, yo creo que para los primeros días de mayo. Hasta ahorita Leonardo es el nombre, muy feliz, muy agradecida con la vida, muy feliz porque es un milagro la vida y porque es un momento que soñé muchas veces, muchos años, el poder ver y tener en mis brazos una criaturita que va a ser como mi hijo también. La cantante confesó que cuando ella tuvo la dicha de ser madre se alejó de los escenarios durante 10 años para cuidar a su pequeña, aunque para su nieto planea solo descansar unos cuantos días. Cuando nació mi hija yo me retiré 10 años para cuidar a mi hija, pero desde luego de mi nieto o con mi nieto no me tengo que retirar, esa es la gran ventaja, de que ya es nada más puro disfrute, ya no es tanta la obligación. Pero pues no sé, ya cuando lo tengas cuando puede decir algo, pero por ahora me siento muy bendecida y muy feliz. Lo que es una realidad es que dicho bebé llegó en un gran momento para la actriz. Loca de amor, consentidora, lo quiero abrazar, lo quiero apapachar, quiero dormir con él. El último mes ya me voy a quedar ahí sin moverme del niño, de su mamá, para que ya se vaya acostumbrando a que tiene la abuela que canta y que cuando nazca sepa que le voy a cantar todo lo que él quiera. Como su hija Romina es mamá primeriza, Dulce ya le dio unos consejos para disfrutar de su embarazo. Nada más le he dicho que, porque luego de repente me dice, ay mamá ya no quiero que me crezca la panza, le digo, pues todavía falta que te crezca, le digo, y ahora cuando tengas a tu niño, ahora vas a saber por qué te quiero tanto yo. Ahora vas a entender por qué este amor tan grande de una madre hacia un hijo, ahora ya lo vas a saber. Hoy una abuela muy joven y muy guapa. Ay, sin duda, ella está emocionada y además ya ves que ahí en Mérida ella tiene un restaurante, entonces pues podrá estar más cerca del negocio y del nieto. Oigan, sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día, participa en Imagen Televisión.